Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí y el tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pesar Amé casi sin amar Y al final quién me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú Te muelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachas de dolor Porque tú Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va El cuerpo se me va En mi corazón Y me fijo en mi corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo 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 En mis huesos En mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo En mis huesos